Yo, yo, uh Con palabra otro Yo, 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 yo Yeah, 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 yeah 4 por 4, ¿no? 3, 2, 1 1 Vas a ver como estan en mi tablero Yo soy el que gana porque esto es como jugando al Nemo Van a perder en mi juego Parece que no saben que quieren que avance Porque se cagan de miedo A ver, compadre, eres un pancito de choncho Callado de la boca, con esa cara parece un sustancho Mano, te lo juro, me viene este muchacho Y te lo juro, yo a puto perucho Yo te tiro al tacho Te tiro al tacho, no me jodas Si pareces novita, pero eres mercadona Hermano, no me jodas Con esas pintas que me llevas El pobre ponca, pero después de las drogas Sí Después de las drogas Y tú pareces el primo del que vende coca Pero tú no vendes mota Pareces un gramo con el pelo de peloncha Vas a ver como negana Vas a ver como es mi flow de rama Vas a ver como este nunca a mi me llama Te vas a ir directo para tu cama Le voy a presentar a quien? Al hermano de la nana Bueno, a ver, yo tengo cama, tengo privilegio Algo que no tienes tú Deja de hablar tanto, eres necio Hermano, te lo juro, tú hablas de negocio Pero pa' hablar de negocio Sabes que no eres mi socio, nego Negocio, hermanito, yo cojo y te arranco Tu negocio es negociar para que te dejen dormir debajo de un banco Eres una mierda y yo te parto Vas con las de Jordan, pero aunque lleves eso No llegas más alto Que tú le arrancas Con tu cara seguro Que tu motor se gripa Si tú no sabes nada Ten cuidado tonto Que los meteoros te tiran Vas a ver como su flow nunca te emite Tengo un flow muy bueno En la cual nunca compite en el rap Esta noche nunca vas a ganar Porque pareces el Barça Porque eres malo en la internacional Para ti te gusta fútbol Pues tú chate guarro Aquí tengo a mi colega Compáquel es un guarrio Te gustan los carros Si yo voy a tener un país Y aquí mi hermano Te lo juro ya compadre Yo no rapio con tragos Hermano Si aquí yo te partí Claro que es una ducha Como en el clásico El Barcelona El Real Madrid Él no se ducha compadre Claro que se ducha Pero después de cenar Y acostarse ¿Te piensas que esto es un Madrid-Barça? Si tus rimas son muy falsas Entonces no puedes comparar La grandeza del Barça Y mira que no soy catalán Pero sé diferenciar la clase Yo soy catalán Yo soy catalán ¡Ruero! 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 Tres, dos, uno Pasan ellos Gracias.